El primer ministro Boris Johnson aseguró que permanecerá en el cargo a pesar del juicio amargo y doloroso del informe sobre las fiestas celebradas en Down Street durante las restricciones por COVID-19. El consumo excesivo de alcohol, el maltrato a los limpiadores y al personal de seguridad, así como el incumplimiento de las reglas de COVID-19, se destacaron en el informe de la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas de Down Street en el escándalo conocido como el Partygate. La alta funcionaria dijo que el liderazgo del primer ministro debe asumir la responsabilidad de su cultura. Algunos opositores han repetido su llamado para que el primer ministro renuncie al cargo. Sin embargo, en una conferencia de prensa, Johnson descartó la renuncia y dijo que tenía que seguir adelante. A este respecto, el líder de la oposición, el laborista Keir Stama, había pedido anteriormente a los parlamentarios conservadores que destituyeran a Boris Johnson diciendo que era hora de que haga las maletas. Dirigiéndose a la Cámara de los comunes, el primer ministro dijo ayer que asumía toda la responsabilidad por todo lo que sucedió bajo su mandato, que se había sentido humillado y que había aprendido las lecciones. Al mismo tiempo, apuntó que cuando había dicho anteriormente que las reglas y la orientación se habían seguido en todo momento, había sido lo que creía que era verdad. De esta manera, el primer ministro negó haber mentido al parlamento, algo que significaría su destitución inmediata. Boris Johnson reconoció que había asistido a eventos para despedir al personal que se iba de sus cargos y que no había creído que su asistencia estuviera fuera de las reglas. Pero claramente este no fue el caso de algunas de estas reuniones después de que me fui y en otras reuniones cuando ni siquiera estaba en el edificio, agregó el primer ministro al señalar que estaba conmocionado y horrorizado por algunos de los hallazgos de su grey, especialmente sobre el trato al personal de seguridad y limpieza. En una conferencia de prensa que realizó en horas de la tarde, el primer ministro dijo que gran parte del informe que había visto por primera vez este miércoles había sido una novedad para él. Se disculpó y deliberadamente hizo todo lo posible para explicar por qué creía que no había engañado a sabiendas a la Cámara de los Comunes en sus relatos anteriores ante lo sucedido. Esto es crucial porque demostrar que mintió intencionalmente a la Cámara de los Representantes le costaría su puesto, pero el primer ministro agregó que en este momento no creía que hubiese hecho nada malo en el evento, que lo llevó a ser multado por la Policía Metropolitana.